Tenemos que coger la naranja, ponerla en nuestra frente, bailar de ritmos que suenen si que toque el suelo. ¡Ey! Fatal. Soy muy malo, parece que yo. Es que tengo muchos nervios, es que se me suda la frente, tíos. El juego de la naranja era como demasiado precipitado porque todavía no habíamos quitado los nervios, entonces yo creo que estaba todavía todo sudando y se me resbalaba la naranja y en fin. Venga, venga, que ya está la buena. A mí me gusta el rollo salir, tomar, bailar. A ver, a ver, los pasos. Venga, un tiro de sol, bueno. Naranja, con la copa, con la cerveza, con lo que haga falta. Me dijeron, tienes que traer una cualidad o algo que te guste o que tal. Tampoco se me ocurría nada, ¿no? Y digo, bueno, voy a llevarle una caja de Tintín. Tintín es belga, entonces yo estuve viviendo allí. ¿Ah, sí? Y, bueno, pues te he traído unos gofres también belgas. Es súper de dulce, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale, y luego te he traído una cerveza también porque también estuve viviendo en Alemania. Joder, ahora me sentí un poco mal porque no te he traído nada para ti. Una pasada. El regalo... Me he quedado un poco así porque, claro, yo no he traído nada. Y entonces me da un poco de apuro el que me haya traído esto, pero, joder, ha acertado con todo, ¿no? La cerveza me gusta, me encanta el dulce. Me lo dejo dentro. Con los nervios se me ha... Un detalle, un detalle. Muchas gracias. Joder, muchas gracias. Fue guay. El día que se vaya de aquí y que se olvide de todo esto, pues seguramente que vaya a la caja de Tintín y diga, mira, esta caja, ¿te acuerdas cuando fui al programa de tal? Pues mira, seguro que igual me ve por la cuchi o si no, si no vuelvo a estar juntos y se acordará de mí. Tragar las frutas de un recipiente a otro, yo cogeré una fruta y se la pasará a Cristina, que cogiéndola con la boca voy a depositarla en otro recipiente. ¡Hostias! Cojo. Joder. Coge esta, que es pequeña. El de la fruta como así, como más contacto y entonces el sentir ya que le has tenido así como cerca y ya sientes como ahí su respiración al coger la pera. Pues eso, bueno, ha estado bien, ha estado, ha estado bonito. ¡Bueno! ¡Muy! ¡Muy! Me cae. Me voy a acordar mucho del juego de este de la pera. Sí, porque le sentí así como cerca y seguro que sí. ¡Es muy grande! Me hubiera gustado que me hubiesen puesto una fruta más pequeña porque el momento igual no era el adecuado para sensibilizar tanto y acercarnos tanto, pero la verdad es que da ganas de comértelo porque era majísimo. Sí, bueno, o es más fácil coger la fruta pequeña. No lo hubiese besado, la verdad, no lo hubiese besado porque no es el momento ni el lugar.